En este vídeo para OSTICKET aprenderemos a gestionar adecuadamente la base de conocimientos y las respuestas a las preguntas más frecuentes. Y esto no son las respuestas predefinidas, sino una estructura de conocimiento jerarquizada en forma de directorio que se puede consultar como si fuese, por ejemplo, una enciclopedia. Inicialmente iremos a nuestra pantalla de login y entraremos como administradores en OSTICKET. Cuando estamos dentro vamos a nuestro panel de administración que está arriba a la derecha donde dice panel administrador, aquí, pulsamos y nos vamos hasta la pestaña configuración. Una vez en configuración hay una subpestaña llamada base de conocimientos y aquí damos un clic. Iremos a este primer apartado y habilitaremos a base de conocimientos y la habilitaremos sin necesidad de que quien quiera verla tenga que notificarse. Guardamos cambios y ahora vamos al panel de agentes que está aquí, de agentes, agentes, subpestaña y habilitaremos un agente de los que está en atención al cliente para que pueda gestionar las respuestas a las preguntas más frecuentes. Vamos a permisos, ya ha llegado a la pestaña base de conocimientos y habilitamos el acceso. Guardamos cambios y ya podemos salir como administradores porque este agente ya puede gestionar las preguntas más frecuentes. Ahora entramos como el usuario y simulamos lo que haría un usuario que tiene permiso para gestionar la base de conocimientos. Vale, este es el panel de usuario, de agente, vamos a la pestaña base de conocimientos, tenemos dos opciones, facts y categorías. Pulsamos en categorías y vamos a añadir una nueva categoría. En este caso, para el ejemplo, lo que haremos será crear una categoría en un espacio público, es decir, que en nuestra página web de atención al cliente aparezca esta categoría, será una categoría principal y no subordinada y lo llamaremos ayuda rápida para HAMPHAB, que es una red social corporativa y le ponemos una descripción. Bien, lo añadimos y ya está guardada, pero es una categoría vacía, entonces tendremos que añadirle alguna respuesta preguntas más frecuentes. Vamos hasta FAQs, aquí. Damos un clic, entramos en la categoría recién creada, que tiene cero respuestas y es pública. Ahora, en el centro, vamos a este botón, añadir nuevo FAQ. Y decimos que es un tipo de lista público. Y una pregunta frecuente que nos hacen nuestros clientes es ¿Cómo puedo actualizar el software de mi red social? Bien, aquí la respuesta rápida de Digipyme sería para actualizar fácilmente la versión de su programa solamente tiene que seguir las instrucciones del siguiente vídeo y aquí incrustaremos un vídeo iremos a YouTube en este caso nosotros porque tenemos un canal de vídeos de ayuda aquí aquí buscamos la lista adecuada es Amhap y es uno de estos vídeos concretamente este copiaremos el enlace volvemos a All Stickets y aquí buscamos este icono pulsamos nos pide el enlace sencillamente lo pegamos y pulsamos sobre el botón Insert y ya está ya nos ha insertado el vídeo añadimos la respuesta y vamos a ver nuestra página de atención al cliente vamos a actualizarla ahí ya nos aparece aquí base de conocimientos y esto puede verlo cualquier cliente entramos vemos que hay una categoría y una respuesta a una de las preguntas más frecuentes y aquí sin necesidad de hablar con el cliente podemos facilitarle a cualquier usuario ayuda rápida también si volvemos a All Stickets podríamos por ejemplo tener una serie de respuestas que fuesen solo para nuestro consumo interno de agentes y es sencillamente cambiar vamos a editar sencillamente es cambiar el tipo de lista y esto ya lo veremos solamente nosotros y otro detalle es que las categorías vamos a esta además de tenerlas en una estructura privada interna solo para nuestra consulta o pública podríamos destacarlas en la página principal del web de atención al cliente es decir vamos otra vez un momento vamos a inicio y aquí nos ha de un texto que es el predeterminado a ver perdón hemos hemos cambiado este detalle y no puede ser ajá aquí vale vamos a categorías ahora vamos a esta categoría y hasta ahora era pública es decir aparece aquí un ítem llamado base de conocimientos pero podríamos hacer que apareciese aquí en la misma página principal y sencillamente lo convertimos en destacado guardamos y vamos aquí recargamos y ya está nos aparece aquí debajo la categoría que hemos destacado no solamente en este ítem base de conocimientos sino también en la página principal y ya está esto es todo vamos a ver vamos a ver Gracias.